Chicos, ¿ustedes son pareja? No. No tienen nada que ver. Son amigos. ¿Qué se siente que te haya mandado a la friendzone? ¿No que no había nada entre ustedes? ¿Qué se siente saber que a la primera fumada te haya dado a la pálida? No hables de esa vaina. ¿Ah, no hables? ¿Por qué no voy a hablar? ¿Qué se siente que tu papá te haya abandonado porque tu mamá de joven era una bandida? Te gusta, te gusta hablar, pero ¿por qué no dices lo que tienes ahí? No tengo nada. ¿Qué tienes ahí? Ah, no, hablo. ¿Qué tiene ahí? No es nada peligroso, ¿no? Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Viteri Ponce y el día de hoy es un capítulo más de Si te picas pierdo. Yo estoy por las calles de Centro de Lima porque he venido a buscar personas que deseen jugar este juego y de esto... Apagadela. Apagadela. ¿Por qué me excita tanto? Personas que deseen jugar conmigo y, sobre todo, deseen ganarse 100 soles. Así que acompáñenme. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Estuve llamando? ¿Qué pasó? Cuéntenme, ¿cómo están? Bien. Tranquilos, ¿qué estaban viendo? ¿Netflix? Al FondiSitio. ¿Eres fan del FondiSitio? No, más o menos. Más o menos. Chicos, ¿ustedes son pareja? No. No, nada que ver. ¿Son amigos? Amigos, mejores amigos. ¿Mejores amigos? ¿Cuánto tiempo llevan de amigos? Cuéntenme. Somos mejores amigos desde que estamos en el colegio. Ustedes se conocen ya años. Me imagino que entre ustedes hay cositas en el sentido de que se han podido tapar ahí salidas, encuentros. ¿O no? Sí, claro, obviamente. ¿Les has tapado cosas, eh? ¿Qué? Sí, claro, él está igual a mí, él igual a mí. Pásame el dinero, por favor, pásame el dinero. Les cuento que el día de hoy, no sé si habrán escuchado el si te picas piernas. Yo sí lo he escuchado, pero por ahí, porque mi familia ve tus videos y así. Ok, no se preocupe. Si no lo han visto, tranquilo. Esto es un juego nuevo. Les cuento que yo salgo a las calles y no pido celulares. Tranquilo. Puedes respirar, papi. Tranquilo. Qué divertido es ese hijo de... Entonces, yo salgo y busco parejas, busco amigos, amigas, cuñadas, cuñadas, hermanos, lo que sea, y los pongo a jugar él si te picas piernas. ¿Entre ustedes se van a decir ese par de problemitas que tienen de ustedes o esos cuches que se tienen guardados? ¿Aceptan jugar conmigo? Obviamente estos 100 soles. Te va a poder llevar uno. Yo juego siempre y cuando le puedas enviar un saludo a mi cuñada. Yo le envío a toda la familia con tal que acepte jugar. Por fin agarre, que a mí me gusta la gente positiva. ¿Pensaban que les iba a revisar el celular o no? ¿Pero tienes pareja? Sí, sí tengo pareja. Sí tienes pareja. Ah, caray. Y sabe que este revista tenga el celular, tiene archivados. ¡Ah! Ahí está. Le llamamos a Piki o hago su chamba. Mira que ya he estado viendo tanto que ya me lo sea. Revisen los 100 soles, por favor. ¿Te puedo pedir un selfie? Normal, normal ya. ¿Tú querías saludo? Sí, saludo. Y tú quieres selfie, ok? Antes de que se rompa el... Queda. A ver. Ahí está, a ver tu mami. No, yo solamente saludo. ¿Con saludo? Dale, dale. ¿Cómo se llama la...? Paloma Army. Ahí el saludo ya lo ves en producción 89 en vivo. ¿Quién empieza? ¿Él o ella? ¿Él? ¿O ella? ¿Tú empiezas? ¿Te empiezas tú? Ya, de una. ¿Qué se siente? Vamos. 3, 2, 1, va. ¿Qué se siente? Que todas tus relaciones seas tóxica. Ah, eres tóxica. Él es de las mías, entonces. Ahí, ahí. Como toda mujer, ¿no? Más o menos, un poquito. Sí, ahí. Ahí estoy. Toda mujer es tóxica. No me van a decir que no. Un poquitito, aunque sea. Vamos. ¿Qué tiene que responderle a él? ¿Qué se siente saber que tenía Sugar Mami, pero del que estuvo manteniendo lo fuiste tú, no ella? A ver, a ver, a ver. ¿Tenía Sugar Mami? ¡Horror! Y él lo mantenía. Ah, lo mantenía. ¿La mantenía? No. Nomás. Te agarraba. No te rías. ¿Qué tiene que responderle? Vamos. ¿Qué se siente que te había mandado a la friendzone? ¿No que no había nadie entre ustedes? ¿Te lo declaraste? No, ¿qué me voy a declarar esa cosa ahí? ¡Oh, oh, oh! ¡Está guapo! A ver, una vueltita, a ver. ¡Está guapo! ¡Los celos! ¡Los celos! ¿Te dejó en la friendzone? No, es mentira. ¿Y entonces cómo tú dices que te dejó en la friendzone? No, espérate. Que le responda. A ver, ¿qué tiene que responderle? Ya. ¿Qué hace siente saber que todo fue un reto nada más? ¡Ah! Lo hiciste por reto. ¿Qué voy a hacer con él? Pero te me declaraste, ¿no? ¡Sí! Entonces le dejaste en la friendzone, se te declaró y no, no pasó nada. No, no pasé porque yo tenía flaca, obvio. Ah, no, 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 porque no te gustaba. No, tampoco no me gustó. No te gustó. Ok, Lizzo, son amigos. ¿Qué se siente ser una persona bien borracha? Y encima tienes mala borrachera. ¿Mala copa eres? Sí, tomo, pero... Pero poquito. ¿Y de vez en cuando? Los fines de semana, no. Los fines de semana. Los fines de semana, Pei. ¿Qué tiene que responderle? ¿Qué hace siente saber que eres camarón en todas las fiestas y no pones ni un sol? ¿Eres camarón? No, solamente que mis amigos de la universidad me llaman y ya, pues... No, venía. Ok, vamos. Entonces, ¿qué le respondes? Que te ha dicho camarón. ¿Qué se siente abandonar a tus amigos, sobre todo a mí? Por estar en una relación que ni siquiera te valora. ¿No te valoraba? Lloraba. Mentira. ¿Ah, lloraba? ¿Llorabas? Es de bichotas llorar también, ¿sí o no? No, no. Es mentira. No llorabas. No hace ni una sola lágrima. No, no. ¿Qué va a ser? ¿Qué le respondes? Vamos. ¿Qué se siente saber que eres pisado? Ah, pisado eres. Bueno. Solo obediente. Obediente. Ah, ya, haces caso nada más. No, caso nada. Por tu bien. Por mi bien. No, no, que por mi bien. Por tu bien, claro. Por tu bien. Porque la quieres, ya vamos. Responde la que te he dicho pisado. ¿Qué se siente aprovecharte los hombres solamente para que te pongan el trago? Ah, ¿te gusta que te pongan el trago? Bueno. Hay que ser hábiles, ¿no? Hay que ser hábiles, ¿no? Hay que ser hábiles en la vida, ¿sí o no? Hay que ser hábil, ¿sí o no? Sí, claro, obviamente. ¿Y a ti te gusta que te pongan de vez en cuando? No, sí, porque soy mujer. ¿Eres mujer? Ok, bueno. Depende de cada uno. ¿Qué tienes que responderle? Vamos. ¿Qué se siente saber que a la primera fumada te haya dado a la pálida? ¿De cigarro? No. ¿Tú qué crees? Ah, sí. ¿Tú qué crees? No hables. Ah, no hables. ¿Por qué no voy a hablar? Esa cosa es privada. Oye, háblame. ¿Por qué te callas? Mira, no te piques, ¿ah? Mira, ya. Costia. Habla, habla. ¿Qué se siente que tu papá te haya abandonado porque tu mamá de joven era una bandida? Yo te dije, no te piques, ¿ah? No se metan con la mamá. ¿Por qué hacen eso? No se metan con la mamá, ¿ok? Tú sabes que esas cosas no se hablan y menos en público. Tú has hablado del otro, ¿no? ¿Pero por qué? Pero tú me has dicho. Yo te dije. Eso ha sido un secreto, nada más. Estamos jugando. Estás hablando de mi mamá. No estás hablando de cualquier persona. ¿Pero tú a qué me estás diciendo? No me importa. No me importa. ¿Estás mencionando o no? No me importa. Ok, ok. Dale, ya pasó. No me importa. No me importa. No me importa. ¿Por qué te metes con mi mamá? ¿Pero tú por qué te metes con eso? ¿Por qué te metes con eso? Tú porque a mí no hables de lo que eres. Tú me has dicho que no te picas, ¿sí o no? Me has dicho que dale con todo, ¿sí o no? ¿Y a ti qué mierda? Estamos jugando. ¿Pero por qué metes con mi mamá? No te piques, pues. ¿Y por qué no hables de lo que tienes en tu web ahí? No tengo nada acá. Ah, ¿no tienes? Ya. ¿No tienes? ¿Te gusta? ¿Te gusta hablar? ¿Pero por qué no dices lo que tienes ahí? No tengo nada. ¿De qué tienes? Ah, no. Ahn, ahn Hirkale. Ah, he 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 he. Eh, 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 eh. Ok déjalo, déjalo déjalo. Ya. Ya. Ya, ya, ya. ¿Qué tiene ahí? No es nada peligroso, ¿no? No es nada peligroso ¿no? No es nada peligroso. ¿No es nada peligroso? ¿O sí? No, atrás de mí. Ya, 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 ya. No las haribas, ya. Ya está, listo. Ya. Ok, 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 ok. Otra, qué tal es lo que estás haciendo. Ya, listo, ya, 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 ya pasó, ya, dale, dale chicos, ya, ya pasó, ya, ok, ya, ok, ya, ok, ya, ok, ya, pero que era lo que se refería con lo que acaba de sacar, una manzana simple, nada más, manzana para comer, para comer, para qué más, nada más era, piensa recuperar su amistad o no? No, ella sabe que yo soy jodido, que en el barrio también hasta a la huérfana le dicen nada más, pero a ver, si uno es amigo, pues meterse creo que con la mamá ya, hay cosas que no se deben hablar y lo publica, también vienes acá, estamos tan tranquilos, yo no tengo la, te voy a hacer la entrega de la cien soles, a ver si con esto que sea alguito, pues no te hago la entrega, listo, cien soles costó mi amistad, pero ¿quién le manda, quién te manda a meterte con la mamá? ¿Vas a ir a recuperar su amistad o no? Mira que puede estar cerca No, ya, se le pasará, ya, si es que quiere me llamará Ya, listo, gracias Y bueno amigos, eso fue todo por hoy, espero les haya gustado, a mí la verdad me sorprendió mucho que las personas hoy en día se quieran meter con lo más personal que uno tiene que es la madre Pero bueno, así son los juegos y siempre uno se tiene que picar, conmigo será hasta la próxima, no se olviden dejar su reacción, comentar y sobre todo compartir este video Hasta la próxima, bye